y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están bitercitos y bitter cracks antes de comenzar con el vídeo les tengo que contar dos cosas y bueno les va a gustar de igual manera como primero y más importante voy a realizar un torneo pero esta vez de tríos en donde como premio principal van a poder ganarse el emote de bulla así como lo oyen ese mote que están viendo en pantalla puede ser suyo y también como combo y todos se llevan un arma de la incubadora o sea del trío cada uno se lleva un arma de incubadora y por supuesto el grandísimo emote del bulla para que pueden hacer unos buenos tics tops en entrenamiento así que los ganadores de este torneo pues van a tener un mega premio no y bueno bitter cómo hago para participar escucha bien que esto va a ser muy importante para que te puedas inscribir sólo habrán 16 cupos en los cuales puedes inscribir a tu equipo mientras estás viendo este vídeo en mi perfil de kawaii habrá un vídeo donde explicaré cómo inscribirte en el torneo vas a tener que etiquetar a tus amigos en los comentarios de este vídeo y por último darle a compartir y enviarme el vídeo por medio de mensaje a mi instagram personal el cual es ariel-surita como estás viendo en pantalla para que puedas tener más oportunidades de inscribir a tu equipo puedes hacer lo mismo compartiendo el vídeo al instagram de andreita el cual es andrea eo 14 ella también estará seleccionando equipos para inscribirlos en el torneo no olvides de seguirme en ambas plataformas que eso ayudará bastante el torneo será el día 24 de agosto y va a ser transmitido por medio de mi canal de bulla bitter friends sb en donde también tendrás oportunidades de ganar buenos premios con tan solo ver el directo gente imaginen el indirecto al canal abajo en la descripción así que aún tienes mucho tiempo para inscribir a tu equipo y como segundo a lo que está viendo este vídeo el buen silicon hace poco hizo un vídeo hablando de las cosas que arena hizo mal y debemos saber así que me tocó cambiar algunas cosas de millón ya que yo también tenía ideas parecidas a la de él para este vídeo ya que ambos estamos hablando de la nueva actualización de free fire y sus errores no pero lo importante es que después de ver mi vídeo pueden ir a ver el vídeo de él y así como que hacen un combo de cosas que arena hizo mal y deben de saber en estos días hemos hecho vídeos acerca de la nueva actualización de free fire por su cuarto aniversario y este vídeo no va a ser la excepción ya que hemos hablado de las cosas que arena hizo bien las cosas que arena hizo demás y ahora toca hacer las cosas que arena ha hecho mal intentando hacer bien y es que siempre hay veces en las que arena quiere hacer las cosas bien por la comunidad y termina haciendo todo lo contrario así que para el vídeo del día de hoy les traigo un top de cuatro cosas que arena hizo mal queriendo hacer bien así que muy buenas tardes cómo están bitercitos y bitercracks espero que estén bastante bastante boa significa bien en portugués y si soy yo silo el mismísimo del inframundo y simplemente vengo a darles un saludito a todos ustedes y a decirle que se vengan a suscribir este hermoso canal ya que biter me invitó y si me invitó se tienen que suscribir porque no sé pero suscríbanse este canal pues está chido y bueno no se diga más y vamos con la intro lo dije de nuevo deseo empezar este vídeo con algo que recién acaba de llegar al juego y resulta que mientras ustedes están viendo este videito dimitri ya va a estar en sus cuentas debido a que será obtenido de manera gratuita con tan solo sobrevivir 44 minutos dentro del juego y bueno por muchas ocasiones he dicho que la habilidad de dimitri es muy buena y es verdad incluso mi vídeo anterior te enseña todo lo que debes de saber del personaje antes de obtenerlo pero en este caso garena hizo las cosas mal queriéndolas hacer bien regalando por supuesto un personaje que se auto revive la idea de regalar un personaje es increíble pero un personaje para todos y que se reviva solo pues no lo creo escuchen bien si antes existían camperos en garitas en techos y en cualquier lado que se pueda campear era muy tedioso esta vez existirán muchos más camperos que estarán en muchos más lugares y serán un dolor de cabeza es verdad que la habilidad de auto revivirse es buena y ayuda mucho a quienes son tumbados desde lejos con armas como la bcs doble car con aditamento o incluso hasta la doble bar que te tumba así de fácil el revivirse ante esa situación es bastante bueno el poder revivirte después de que te tumben con alguna de esas armas estando cubierto tiene bastante bien dentro del juego y si es así pues el personaje la verdad que cumple una muy buena función no creen pero por otro lado esta habilidad hará que mucha gente se esconde y campeen de una manera inimaginable gente debido a que aparte de que están campeando aparte de que va a ser difícil bajarse esa gente que está campeando se va a poder auto revivir si es que los llegas a tumbar de suerte y que esa persona junto a su escuadra tenga la habilidad de dimitri pues un dolor de cabeza completo no va a ser muy pero muy complicado el bajarse una escuadra campera lo cual hace que la habilidad sea un dolor de cabeza en manos de alguien que sea experto en campear y esconderse en partidas es por eso que la habilidad de dimitri es un arma de doble fila por una parte te puedes curar si es que te tumban de manera inimaginable y por otra parte va a ser difícil tumbarte una escuadra campera que tenga esa habilidad solamente imagínense lo gente esperemos y esto no se salga de control con el pasar de los días y tú ya conseguiste este nuevo personaje y si es así cuéntame qué tal te pareció su habilidad dentro del juego y si le estás utilizando para campear o le estás utilizando para revivirte en caso de que te tumben de la peor forma y bueno para este puesto tenemos el cargador doble recordemos primero que tiempo atrás a garena se le ocurre modificar todos los cargadores que sean de nivel 3 haciendo que estos ocupen menos balas que antes por cargador el problema fue bastante grande debido a que cada vez habían menos balas en los cargadores al nivel 3 y eso con el tiempo empezó a molestar a muchos jugadores ya que de todas las armas la más afectada fue la mp40 que por cierto es la más usada del juego donde si se notó bastante diferencia de balas con cargador o sea que le hayan bajado las balas al cargador nivel 3 en la mp40 así se sentía la diferencia en fin una de las soluciones a este problema era el famoso cargador rápido o sea la gente dejó de usar el cargador al 3 porque prácticamente garena lo ruinó y empezó a equiparse el cargador rápido el cual tenía como función cargar el arma mucho más rápido y con balas adicionales lo cual venía bien al equipar este accesorio en algunas armas por la rapidez y la facilidad que nos brindaba al momento de recargar y fue para la actualización del cuarto aniversario donde garena sólo ocurre otra vez modificar los cargadores haciendo del cargador rápido un ajuste bastante innecesario diciendo lo siguiente ajustes de estadísticas de armas con el ajuste a los cargadores del nivel 1 al 3 en el último parche el cargador doble actualmente proporciona demasiada munición en comparación con otros cargadores reducimos el tamaño del cargador doble para que sea más consistente con otros accesorios tamaño del cargador pasó de tener más 60% a tener más 40% de capacidad algo que la verdad lo veo bastante innecesario porque aparte de que arruinaron el cargador al 3 encontramos solución para tener una buena ventaja y vuelven a arruinar ahora el cargador doble y la verdad es que no sé qué tiene garena en contra de los cargadores hoy en día no sé qué les pasa ok una de las nuevas implementaciones de garena es el poder construir en modo entrenamiento muy divertido para muchas personas dentro de la partida por supuesto ya que te anima a realizar muchas cosas como castillos casitas rampas y muchas cosas más o sea esto que da tu imaginación algo que se vuelve muy divertido cuando estás aburrido y sin nada que hacer en free fire sea invitas a tus amigos a tu escuadra a tu dúo y empiezan a jugar a la insanidad trepando casas y bueno haciendo esto un poco pero como siempre ocurre la comunidad encontró una forma de sacarle provecho a esta implementación y resulta que empezarán a usar estas nuevas herramientas para salirse del mapa imagínense llegar a lugares donde no se puede llegar y muchas cosas más la verdad es que esto no le hace daño a nadie tampoco daña el juego pero de igual forma deseaba ponerlo en este puesto porque terminó siendo un error de garena como lo es el título del vídeo algo que arena quiso hacer bien quiso implementar pero terminó haciendo un error o terminó haciéndolo mal ya que con estas herramientas los jugadores podían salirse del mapa e incluso llegar a la zona de tiro a la zona de práctica lo más gracioso y sorprendente es que podían llegar utilizando de manera infinita estas trampas en la batalla o sea pasarían a ser las paredes glue infinita de ellos lo cual prácticamente llega a molestar un poco pero a su vez es divertido te imaginas lo raro que fue la primera vez cuando viste llegar a alguien con paredes y rampas infinitas y tú tan solo con las dos paredes que te dan limitadas bueno eso es lo que provocó esta implementación de herramientas dentro del juego que la gente se salga del mapa y empieza a sacar ventajas me parece algo bastante gracioso el hecho de que la gente siempre encuentra formas de llevar ventajas en las partidas y cuéntame tú aprendiste a utilizar estas herramientas para salirte del mapa y si es así deseo saber qué nomás han hecho con estas cosas porque la verdad se podía hacer de todo un poco otra de las cosas que garena ha hecho mal y que ya lleva bastante tiempo y aún no lo soluciona son los emparejamientos irregulares en duelo de escuadras sucede que muchos de mis suscriptores desean jugar solos o tal vez no tengan con quién jugar en el momento y deciden jugar duelo de escuadras pero con escuadras aleatorias las cuales en su mayoría están muy mal emparejadas ya que siempre te va a tocar uno que juegue bien y el resto hasta se desconecta de las partidas porque juega mal lo cual termina siendo una muy mala experiencia de juego el que trates de jugar una partida con gente aleatoria en duelo de escuadras por lo general termina en derrota al menos que seas un jugador pro player y te eches al equipo al hombro pero si no lo eres date por perdido cuando te emparejan aleatoriamente y bueno tampoco es que todas las partidas te va a ir mal pero si en la mayoría de veces en donde vas a jugar con gente que ni siquiera te ayuda con gente que ni siquiera te cura con gente tóxica y muchas cosas más o sea emparejar en duelo de escuadras de manera aleatoria es prácticamente perder una partida porque te encuentras gente que juega por sí sola o sea te dan a entender que juegan solo versus escuadra tú no existe para ellos y si es que llegas a fallar o te llegas a equivocar se terminan enojando hasta más que tú y es por eso que el de emparejamiento en duelo de escuadras es una de las peores fallas dentro de free fire y que garena no le ha dado solución hasta la actualidad me gustaría que me dejes en los comentarios alguna experiencia fea que te haya ocurrido al emparejar con gente aleatoria en duelo de escuadras te puedo contar la mía resulta que hace tiempo atrás emparejé en duelo de escuadras así porque quise jugar con gente aleatoria y me salió gente que me decía que soy un vendido que no doy ni un brillo que soy bien manco y en pocas palabras me deseaban el peor de los males pero bueno ganamos la partida gracias a que hice algunas cositas hay interesantes y si mi gente bella estas han sido cuatro cosas que garena hizo mal queriendo hacer bien recordemos que siempre intenta hacer algo que la verdad llama la atención pero resulta hacerlo mal y por eso está este vídeo si tienes más ideas de cosas que garena ha hecho mal y deseas que salga en alguna parte de otro vídeo pues puedes dejármelo en los comentarios que yo encantado de la vida lo sacaré espero hayas disfrutado de este vídeo y por supuesto no te olvides de dejar tu buen like que eso me ayuda bastante no olvides compartir este vídeo también con algún amigo tuyo para que conozca qué cosas ha hecho de arena si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau